Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Hay una devaluación brutal, hay una crisis económica espantosa, hay inseguridad, el país no se detiene. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Ha habido muchísimas fallas de esa naturaleza, aulas que no se terminan, anuncios que se hacen sobre nuevas licenciaturas que tampoco se presentan. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.